Amigos ya va a ser navidad y la verdad es que como saben ustedes este año no he sido un niño muy bueno He hecho muchísimas maldades por lo tanto lo más seguro es que Santa Claus me de carbón de navidad Que si es así se lo agradecería bastante porque ahí afuera en el patio tengo un asador Y con este frío que hace se antoja una buena carne Bueno, bueno ese no es el tema Fui a platicar con Santa Claus porque me sentía muy mal por mis actos de este año Y me dijo que para compensar todo eso mal que he hecho este año Tenía que ayudar a alguien más que esté en una situación difícil En el camino regreso a casa manejándome quedé pensando a quién podría ayudar A mi familia, algún amigo Y mientras iba manejando miraba muchísimos perros en la calle vagando buscando comida, agua, ayuda Así que al llegar a casa investigué por internet rápidamente Y descubrí que México es el país número uno en Latinoamérica con mayor población de perros en la calle Así que no lo pensé, fui al super a comprar un costal de croquetas Unas cuantas botellas de agua para salir por las calles a buscar perritos Y darles este pequeño regalo de mi parte Usted es muy gentil Espero que les guste el video, les deseo a ustedes muy feliz navidad a todos Y sin pues más, comencemos Justamente nos acabamos de estacionar porque Fátima está comiendo A ver si está Fátima ahí, está tragando Y justamente cuando nos estacionamos estaba este perrito que está muy viejito Y la ven, se ve muy tierno Y con la cara te das cuenta que ya tiene, ¿cuántos? ¿Qué? ¿Diez años? Diez años ¿Se ve que tiene hambre? Ya te vayas, sí Aquí agüita Ah, ya sabe que le voy a dar agua Ahí está, pesca el agua, eh Todo en el... Eh, no, 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 no ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Como que le interesa la comida, ¿verdad? Como que le interesa la comida Ándale Me ha miedo que me muere la mano porque hay perros Que si le agarras el plato te muere la mano Vino pa' que le echar con... ¿Dónde? Sí ¿Es aquí o no? Ah, está bien Ah Ah Ya me lo quisieron de donde hayan y se quedó Ah, bueno, es un rumbo aquí, el socleo de aquí Ahí está, amigo El perrito está comiendo Ya se quedó las coquetas, pero, ¿sabes qué? No tomó agua, como que no tiene sed Sí, y como que está muy viejito, eh Muy viejito Los perritos toman de los charcos, ¿sabias? ¿Sí? Sí, pues, ¿de dónde toman agua? Pues sí, yo creo, güey Es que dicen los vecinos, amigos, que ese perro como que lo adoptaron, pero como que lo sacaron de la casa y como que anda aquí por la calle Como que se pasa aquí en esta colonia todo el tiempo Ya, amigo, está muy viejito el perrito este Yo digo que ya le queda poco tiempo de vida a este perrito Para menos le hicimos un buen día Mira, amigos, pues ya estamos aquí en el carro De hecho, en el camino hemos visto bastantes perros de aquí por aquí De hecho, en medio, ya enfrente, en medio que hay Ah, sí está uno ¿Sí es un perro? Creo que sí ¿Es un costaño o es un perro dormido? Un perro bien placeado ¿Neta? Sí ¿Sí es un perro dormido? Sí, sí, mira Sí, anda bien concha en el solo, eso ¿O estará bien? ¿Pirulais? ¿Pirulais? Aquí con mi primo Luca, tú sabes Comiéndonos un manguito ¿Cómo lo van a atropellar? Ay, porjito No, pirulais, nada Ay, pirulais ¡Pirulais! Mira que está dormido en medio de la calle No te pases el lanzal No lo molesten Te la verga, pinche perro Mira, son todos Ay, agarra un patito, patito A ver, Patio, saquen los troquetes Ah, se ven tiernos Ey, ¿serían hermanos o algo? ¿O primos? ¿Monterrey? ¿O no? ¡Puro Nuevo León! Este me da miedo, es cuenta que se le va a dar o me va a morder Ey, gustenme Este es perra y este es perro Tiene cara de perro, ¿verdad? ¡No, estamos locos! A mí también me da miedo, eh Me da miedo que vaya a morder o algo así, amigos Me da cosita que vaya a morder Como que tiene cara como de desconfianza Como que tiene desconfianza Pues por eso me da miedo Dígame, joven ¿Cómo tiempo tiene aquí en la calle? ¿Ella es su esposa? Ah, mira, ella quiso comer Ahí está, para que le eche algo la panza A la mejor estaba esperando a que ella terminara Ah, a la mejor Ah, qué romántico, qué caballeroso ¡Ay, qué romántico! ¿Ves que los perritos de la calle son más humildes? Sí Pinche doce, se pone a sus moños Ay, cuidado, cuidado ¿Qué? Asustamente ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dice que te iba a morder ¿No? ¿No te iba a morder? Me asustas, burra ¿Había otro perro? Sí Sí, te lo prometo Es que son muchos perros en la calle, lo juro Cada cuadra puedes encontrar un perro en la calle Y pues es que, ¿sabes qué? Hay gente que adopta los perros pero los llenan en la calle O sea, está raro, como lo digo, ¿verdad? Pero hay gente que adopta los perros pero los llenan en la calle ¿Y si le dejamos croquetitas así para que se levante con comida? Ya llegaron a molestar otra vez Porquerías Listo amigos, ya le dejé comida a ese perrito No me quise acercar bien porque, pero es que luego me da miedo que se me quede mordeo así Va a haber gente que me va a criticar porque le dejé la comida en el piso Yo pensé, dije, y si compro platos como de plástico o así y les dejo comida pero luego va a haber gente que me va a criticar ¿Por qué contaminas? ¿Por qué dejas? O sea, vas a ver en la calle, pues no Fatima, ¿tú qué opinas de esta situación de los perritos? Yo opino que hay que adoptar ¿Qué? ¿Qué? Mucho ayudando, ayudando y cuando vas a ayudar de verdad, dame Mira, yo soy del pensamiento que si tienes tiempo, dinero Yo tengo tiempo Para mantener un perro está bien Pero si no tienes ni el tiempo para dedicarle Ni estar atento, pues mejor no tengas perro Yo tengo tiempo de sobra No le crean, amigo Tú no tienes tiempo Pinchido que cagada por toda la casa ahí Que mentira Ay, no he visto perros ¿Dónde están? Es que como anoche doyó, a lo mejor se escondieron ya, ¿no? Fatima, me vio uno, Fatima, me vio uno Equipo, rescatista Sí Hemos ayudado a un perro más Usted es muy gentil Hola ¿Es como qué? ¿Es como un chihuahua o qué es? Se ve tierno, eh Parece como perro de mecánico ¿Cómo te llamas? Está muy limpio, amor Aquí en la cola como coche, mira Sí, va Ahí llegó Santa Claus Tómale, mijo Ahí está, carnal Mira, cómelo Tómale, mijo Eh, no quiere comer Bien, amigos Pues este perro no quiso comer, eh Como que llega, nada más cariño, ah Como que quiere Como que lo abraces o así que lo abraces Tendré que guardar a estas coquetas Tantos perros en la calle Y no comes nada ¿Cómo es posible, eh? Es un malagra ¿No sabes qué? Pómenos de aquí Ay, malo, ¿no? Calma, calma Agua, aunque sea no quieres No quieres agua Tómele Ya, ya, quiso agua Tómale, mijo Tómale, mijo Que ya no va a haber Sí, sí, a mis papás Ándele, pinche Abraham Cómase la comida Que ya no va a haber ni madres De nada, campeón De nada Uy ¿Qué me hizo? ¿Qué hizo? Como porque he sido de la vuelta ¿Quién fue el maldito que te dejó en la calle? ¿Tú estás sanito, mijo? Mucho gusto, señor Aquí lo dejo ¿Se ocupa algo o no? Llámeme Cierra la puerta, por favor, amor Sí Te amo Y nunca me olvides Porque yo te amo Y no te voy a dejar ¿Qué haces, Fatima? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada No podemos tener un perrito No podemos tener un perrito No podemos Ya, se ve tierno, yo sé Pero no se puede, Fatima Hace truquitos ¿Qué? Hace truquitos Ya vi que hace truquitos Pero, oye Oye, ¿se parece a Doki o soy yo? ¿Tiene cara como el Doki, no? La carita, verdad Cuando hace la carita tierna ¿Tiene la cara como el Doki, amigos? ¿Y el perro no se ha recibido así? Ninguno Mira Fátima, por favor, ya vámonos Ya vámonos, Fátima Vámonos ya Ya vámonos, por favor No, si no, me lo llevo Está Brinque, brinque No, no puede ser de ellos Porque no Aguanta Pues se quedó Ah, no, ¿sí se metió? Sí, es de ellos No, sí es de ellos Pero es que ya ni saben Nici pedo Porque luego hay gente Que tiene perros Pero los trae a la calle Y nos trata mal ¿Qué es eso de darle un patadón? Bueno, la broma Hace lo mismo con el Doki, ¿verdad? Pero Es verdad Sí, le mete patadones Le mete coscorrones Iván, córtale Eh, eh, eh Ahí tenemos una víctima, amigos Está en posición fecal Ahí está Pero lo vamos a ayudar Vamos, vamos, vamos Con este amigo Aquí está No, 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 no Está embarazada Esperita, ven Ven, quien te quiere Ven Roquetas ¿Quienes roquetas? Ven Ven Ven, asúchate Amigos, está embarazada Sí, está viejita Pero está embarazada Tiene las chichotas bien largas Sí, es normal Que se tardan mucho En acercarse Porque como Tienen desconfianza Y como la gente Normalmente les pega De hecho Hemos visto mucho Que la gente Como que le venta agua Los perros, ¿verdad? Le venta agua Como que le venta piedras Y este como que está embarazada Porque si se dan cuenta Tiene como que sus chichitas largas Tiene las chichitas largas Así como Así como Así como Así como Mira, cállate Mejor, mejor Ah ¿Agua? Agüita ¿Me quieres agua? Gracias Pero me tengo que ir Mi esposo me está esperando En la casa Me está esperando Mi esposo en la casa Y si no llego Me va a pegar No, es que mi viejo Me está esperando en la casa Un clásico Mira, amigos Aquí también hay otro perrito Aquí afuera Bueno, ahí le dejamos comida Por si quiere comer poquito De hecho Ya se acercó a comer Ahí está Amigos, encontramos un perrito Que estaba comiendo Acá en la basura De hecho Estaba comiendo basura De ahí Y es perrita No, de hecho Ella tiene miedo ¿Por qué tiene miedo? Oh, pobrecito ¿Va de llover? ¿Escuchaste? ¿O no? ¿O no? ¿No escucharon? Estaba tronando Imagínate Si en un solo día Sacaras perros de la calle Así como para reunirlos ¿Cuántos sacarías de la calle? Un chingo, ¿no? Unos veinte Ok ¿Y te conecté Pero cuántos llamamos? ¿Cómo unos nueve? Nueve Yo creo Movimentos ¡Ay, la colita! Te lo agradezco, Pita Dice Te lo agradezco Nada, se había preocupado tanto por mí ¡Ay, mira! Mucho gusto ¿Cómo se llama? ¡Ay, bien! ¡Vámonos! Mira, sacamos a un perro de la basura, ¿eh? Lo agarramos en el mero momento comiendo de la basura No, es que no, ¿qué hacemos a grabar? Oye, justamente cuando grabé ya dejó de comer de la basura Pues estaba comiendo de las bolsas de ahí Pero sí grabé que tenía todo el desmadre de las bolsas Sí Ahí estaba comiendo del desmadre de las bolsas de basura Ahí estaba En la mañana se ve que estaban más perros afuera, ¿no? Hubiéramos podido encontrar más perros Pero Fátima tuvo que irse a ponerse las uñas y las regalas Te sumen las uñas Ya, miren De Navidad Fosfo, fosfo Yo ya tenía mi cita antes de todo esto del video Abram cambió todos los planes ¿No es cierto? Sí, es cierto ¿No es cierto? Sí No me hagan caso Esa mujer estaba mal Estaba mal esa mujer Tengo pruebas Prefiere ponerse uñas que ya le comía a los perritos Como él Ya anda ahí de que Ay, que adopta de uno No, 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 por favor Oigan, aquí vive Abraham ¿Eh? No Es que viene a la vuelta ¿Eh? ¡No! ¡Décios! ¡PRODUCCIÓN! Aquí hay un parquecito que es que haya niños para ro... Iba, para... Perritos para... No, 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 no ¿Eh? Pero tiene ropita esa ¡Ah, perro! Mira, tiene ropita Ese no, ese sí está cuidado ¿Y tiene ropita y todo el pedo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sí tienen dueño? ¿Por qué están en la calle? No entiendo Míralo Y él nos está recibiendo Ya Ay, mira Abraham, dale Mira, ¿qué hay? ¡Oh, son dos! Son dos Eh, mira, ellas son... ¡Ah, perro! ¡Voltero al mismo tiempo! ¿Viste? Sí, sí, sí Mira, parecen de gemelos ¡Voltero al mismo tiempo! ¿Qué pedo? O dicen cámaras de vigilancia o así, ¿no? Ven, mira Mira, a Fátima sí le salen los perros, mira ¡Vámonos! Ahí está, pues ya le dejemos ahí croquetas Por si quieren Pero no, perrito como que no quiso comer Pero mejor que ya había comido antes Igual ahí le dejamos un poñito de croquetas Para que comieran Sí Y agua, no Oye, fíjate que muchos perros Nos han rechazado agua, eh Es que los perros, amor Toman de... Si ven, hay un charco de ahí Toman ¿Como llovió? Hace poco Sí, también como ayer llovió, amigos Hay muchos charcos aquí en la ciudad Por lo tanto, la gente tomaron agua por ahí Y pues ya están ahí, este... Saciados, ¿no? ¿Cómo dicen? No Saciados Saciados Ya cabronable, bien Ahí está, amigos Aquí hay unos perritos, mira Son novios, eh La parejita La parejita, Pedro Aquí hay gente ¿Qué es eso? Si quiere poner Ahí se quiere Ay, Fátima, a ver Ay, se está andando a vestir ¿Viste? ¡Aaah! Lo querido, pero mira ¿Dónde? Ahí está, mira Este perro de acá Lo mirante de la calle Mira, mira, mira ¿Dónde va, dónde va? Con los compras ¿Qué hace? Ya se vio, no vio ¡Eh, eh, eh! Mira, celoso, celoso, celoso Lo corrió, mire Ya se fue Mira, es el amante Es el amante Ay, es que ya es perrita Y ya lo mío, mira Ya mío ahí Ya mío Y ya Algunos centímetros más tarde Mira ¿No quieren? No, ni mer Me vale Bueno, ¿y por qué No se habilitar, no quieren? Toma, paso la comida ¿Cómo es posible que un perro Me haya rechazado las croquetas Y un gato se las esté tragando, eh? Dos ¿Dos gatos? Puta madre ¿Cómo es posible eso? Aquí están en la cámara, mía Aquí están Ahí están los cabrones comiendo Compartiendo las croquetas Del perro que le tocaba Hoy es el día puesto Listo, amigo Hay un perrito en frente Hay que salvarlo ¡No puedes, Bruce! Sí ¿Eh? ¿Las escupió? Sí ¿Las escupiste? ¿Sabes cuánto me pasó el costal? Ahí está Ahí, ya hace frío, amigos Ya hace frío De hecho, no sé si se caemos Porque no llamamos ni la amenita de la bolsa Y es que el problema Es que Sí hay muchos perros Pero hay perros con dueño Sin collar, sucios Pero con dueño No entiendo No entiendo Ay, se va a pelear Hermano, tienes acá croquetas ¿El gato también quiere croquetas? Oye, ¿y los gatos pueden comer croquetas de perro? Pues sí ¿Y agüita, Fatima? ¿A poco no le va a hacer agüita a los perros? Falta de respeto, ¿no? ¿Con qué se va a pasar la comida el perrito? ¿Con la saliva, no? Al fin, un perro que me acepta el agua, por fin Mira nomás ese perro Mira nomás ese perro, amigos Me la cae así Desahuciado y toda la onda Qué mal Mira nomás Qué tristeza, ¿no? O sea Que está grande, ¿eh? Está grandecito el perro Va ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que está grandecito el perro Eh, amigos Ya volvimos a la casa Ya nos bañamos Porque olíamos a croquetas Croquetas con perro Aparte para agarrar al doqui Pues nos teníamos que desinfeccionar Sí, exactamente Porque no sé si No se la fue un perro Tenía algo Y pues para que no No afectara a este perrito de aquí, ¿verdad? De hecho, este perrito, amigo Lo agarramos en la calle ¿No te imaginas? Bueno, voy a decir Faltaron muchas croquetas Como pueden ver Faltó como un poquito más de la mitad Y yo estaba pensando Porque, amigos Si grababa más o así O sea, iba a ser muy tedioso Cada clip de lo mismo Sí Dije yo, bueno Mañana vamos a grabar más clips Pero dije, abajo Va a ser muy tedioso para la gente Ver tanto lo mismo Lo mismo Lo mismo Estaba pensando Que durante este mes Era una idea Tener como una cubetita Para el carro Con croquetas Para cuando salgamos Incluyamos un perro por la calle Pues darle Y así acabarnos Ese costal de croquetas Porque Pues ni modo que nos quedemos Con todas esas croquetas El objetivo en sí Es que ese costal Sea para los perritos De la calle ¿Verdad? Básicamente por eso Ya no seguimos grabando Porque ya se acabó el día Espero que les haya gustado Mucho el video Que les haya entretenido Ya que aquí no era la intención De hacer un video divertido Sino un video Pues bonito Y entretenido Toki está dormiendo Mira Toki, ¿sabías que tienes cáncer? ¿What the fuck? Les decíamos Fatima y yo una feliz navidad Que se la pasen muy bien Vamos en el próximo video Y Vamos a adoptar un perrito Si esto tiene mucho apoyo Vamos a adoptar un perrito Si esto tiene mucho apoyo Adiós míos Vamos a adoptar un perrito Adiós Si es muy apoyado Vente ya Cállese Cállame Cállame Cállame